This right here Problema It's a problem Validans, súbeme los audífonos El Bronx Washington High Montez Sensato del Pac Anunnaki La música got the hairy frog Turn this up, New York Check, check, ready, ready, get set Sensato en el tape deck You heard what I said Del 1833 Del bron que tú crees, tú dijiste que We pull out the check Vaya CMDI buen Palomón Tú eras mi hermanito pero te desaparecí Como Salomón A todas estas cucarachas yo voy a echar eva y gong I know what is going on y el que no le gusta es que te coma un mojón Los ojos como de Hong Kong Sour, agua, el Freddy, que el Majin me te jodan un blón A cinco mille en el cross bron toqueado en el mismo tapón Ya yo no tengo que darte un tropón Ahora solo tengo que darle un botón Yo soy flaco pero barrigón y si hay menores me pongo prigón En Venezuela sentí silicón Y ahora ando buscándome un mujerón El tipo era de mi equipo y el chamito no pasa el balón Ahora yo le paso el bolón y me ven y me hacen golo bolón Yo soy de sangre y todo alcoholón Chequea como yo, subí el escalón Chequea de la marca del pantalón Y lo que dice la placa en el cadenón En alta como un avión, enfermo como sarampión Sensato campeón, luces cámara acción Yo me veo en televisión y llamo a mami con emoción Ay dame mami tu bendición pa ver como salgo de esta situación Chequea estamos en la calle sin darte muchos detalles Sin nada de maquillaje en un viaje sin equipaje El tigueraje dominicano y la coneo mexicano El baja de tesa nos juntamos y nos lavamos la mano Una vaina soprano Una vaina confiar